vamos con otra sección en este caso una sección dedicada a salir fuera a ver lo que hay lo que se fuese dentro del mundillo que mejor que una feria coincidió con la feria fitness en el juan carlos primero y allí nos fuimos con las cámaras y micrófono en riste hice de reportero dicharachero fui haciendo entrevistas a todo aquel que creía con una cierta bueno pues relevancia o por lo menos curiosidad para que pudiera ver el personal que era lo que funcionaba allí dentro no que era lo que se cocía y bueno pues ahí estuve con algún kilito de más como podéis observar carita redonda pleno volumen ciento y algo de kilos y disfrutando de del evento y disfrutando de la feria claro buenos días amigos nos encontramos en el recinto ferial juan carlos primero en el ifema de madrid este fin de semana se celebra la feria fitness 2008 en la cual se van a reunir entre 40 y 50 mil personas dispuestas a divertirse y pasarlo bien dentro para ver exhibiciones competiciones incluso novedades a niveles dietéticos y a partir de ahora vamos a dar una vuelta por toda la feria fitness para que conozcáis un poco más en profundidad todo esto hola seguimos aquí en el programa personal trainer y estamos en una modalidad deportiva que ha causado furor parece ser en esta feria y que es nueva se llama perdona cangushan cangushan como podéis ver es no sólo esta chica sino un grupo de gente que hace saltos nada más y nada menos que con estas zapatillas tan psicodélicas que estáis viendo en la exhibición que dan a posterior y etcétera etcétera bueno cuéntanos un poco que ya que ha sido la creadora de esta esta modalidad deportiva contaros un poco de que en qué se trata de que se trata bueno esto es un calzado el calzado con menor impacto del mundo nos permite hacer todo tipo de actividad pliométrica sin producir lesión en las rodillas y en las articulaciones tenemos diferentes programas de entrenamiento para fitness fitness en casa entrenamiento personal y lo estamos utilizando en rehabilitación deportiva es una modalidad muy divertida muy intensa muy sencilla muy fácil de manejar muchas veces la gente piensa que es difícil estar estable pero es muy fácil de estar estable tenemos personas hasta de 85 años practicando los cangushan no desde luego divertida es y atrayente de también de hecho hay mucha gente que parece ser que pasa por el stand a informarse y a saber un poco cómo cómo funciona bueno pues seguimos en la feria seguimos con el repaso en fitness 2008 en sobre stand novedosos y en este caso a novedosos y en este caso a novedosos nivel nutricional una empresa nueva se llama montana y tenemos aquí simón para ello vale hola pues cuéntanos un poco sobre tu empresa si montana es una una tienda italiana la segunda en toda la europa para la producción y la elaboración de la de la carne montana es una idea de alimentación para el desporte es una idea porque no es un suplemento esa alimentación con más proteínas sin grasa poquísima grasa pues seguimos con la feria nos encontramos con josé guerrero presidente de guava españa cuéntanos por ejemplo a los televidentes que supone para nosotros nuestro estilo de vida hombre para nosotros evidentemente supone todo ya que valga la redundancia nuestro estilo de vida lo que lleva una vida sana ordenada y una serie de cosas que bueno que hoy en día en cierto momento y en cierto aspecto y en cierto ámbito pues bueno podemos echarlo un poco de menos muy bien sabemos que guava españa está cada día más pujante dentro de este mundillo de fitness bodybuilding etcétera etcétera qué futuro se presenta cuéntame bueno pues puede puede parecer que bueno que soy un poco favorito un poco pero bueno en este momento las perspectivas que tenemos es magnífica puesto que el increscendo que llevamos un 25 30 por ciento de un año sobre el otro muy bien muchas gracias a ustedes bueno buenas tardes cuéntanos un poquito bueno buenas tardes profesional no he sido sido amateur y bueno pues efectivamente seguimos ya estamos en hemos pasado la cincuentena y seguimos practicando deporte porque es algo que que llevo dentro y que me parece necesario para para llevar una vida normal y equilibrada y y bueno equilibrar un poquito también los excesos no bueno ahora lo que lo que hago es voy cuatro o cinco días al gimnasio a tocar en los hierros me gusta mucho entrenar con peso libre más que las máquinas de ahora tan sofisticadas y y tan seguras no pero uno es un poco de la de la vieja escuela y me sigue gustando mucho el peso libre y ya te digo tres o cuatro días en semana vamos entrenamos una horita una hora y media una cosa así hacemos luego algo de de padel un poquito de aeróbico y más o menos con eso nos vamos manteniendo cuidamos mucho la alimentación porque eso es fundamental y depende de la época del año ya cuando se va acercando la primavera el verano pues reducimos un poquito la la ingesta de hidratos y de grasas y seguimos una dieta parecida a la de los culturistas cuando se preparan para una competición no no tan estricta pero bueno más o menos que creo que son unas pautas bastante acertadas no tan no tan no tan no tan no tan no tan Gracias por ver el video.